Este miércoles, alrededor de las 4.50 de la tarde, se recibió un reporte de un incendio en una fábrica de hilos en Gómez Palacio. El titular de Protección Civil del municipio, Alonso Gómez Vizquerra, dijo que en las acciones de rescate participaron bomberos de Torreón e integrantes del Grupo de Asistencia Mutua Empresarial, al igual que Vialidad y Seguridad Pública de Gómez Palacio. Fue en un lapso de 40 minutos en el cual se pudo sofocar el incendio. De este se desconocen las causas. Un total de 200 personas resultaron evacuadas, las cuales se encontraban laburando en ese momento en el lugar de los hechos. A pesar de la presencia de la Cruz Roja, no se requirió de su asistencia debido a la rápida salida del personal.